Ay papi Sácalo, chúpalo, gozalo, mételo Sácalo, chúpalo, gozalo, mételo Sácalo, chúpalo, gozalo, mételo Sácalo, chúpalo, chúpalo A mí me dijen por ahí Que en la cama no hay quien te aguante Que arriba no te deje subir Porque eres una loca meneándote Pero yo no le paro mami, ven y Dale, dale, ay mami dale, dale Me gusta Dale mami chula Sigue no te pares Sigue no te pares Sigue no te pares Sigue no te pares No te pares No te pares No te pares Mami tú eres puta y así me gusta Te gusta el sexo más que la fruta Me pongo salvaje si te pones bruta Y te doy tu nalgada pa' ver si disfruta Tú eres loca y yo soy loco Por eso ya hazme a Gigi pa' darte los dos Hicimos una puesta y cuando pase todo Queremos que diga quien mejor te veo Dale, dale, ay mami Dale, dale, ay mami Dale, 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 dale Dale, dale, ay mami Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video